¿Qué tal mi gente? Los saludamos desde AutoNation, Nissan, en Louisville y los invitamos a que nos acompañen por la próxima media hora porque vamos a estar mostrándoles una gran variedad de vehículos que tenemos aquí en nuestro inventario y si a ti te gusta algo no dudes en marcarnos al número que aparece en pantalla por favor o visítanos aquí directamente en el dealer, estamos en el 35 norte, salida al 121, te das una vuelta y vas a ver un letrero gigante que dice AutoNation, Nissan, Louisville así que no te me despegues, acomódate ahí en el sillón porque te van a encantar las bellezas que van a estar desfilando por aquí y son coches para que no esté de mal pensado, ¿ok? Así que desde AutoNation, Nissan, Louisville, señores, no se me despeguen porque comenzamos recuerda si te gusta algún vehículo que tú ves en pantalla, marca el número que aparece aquí y si no encuentras lo que andas buscando, no te me preocupes tenemos más de mil vehículos en nuestro inventario aquí formaditos nada más esperándote a ti así que comenzamos desde AutoNation, Nissan, Louisville AutoNation, Nissan, Louisville es el lugar ideal para comprar tu vehículo nuevo o usado para toda nuestra comunidad hispana, visítanos en el 35 norte, la salida es la 121 en la ciudad de Louisville, esto es AutoNation, Nissan, Louisville Bueno señores y comenzamos este desfile de coches con esta trocota Ford F-150 que me acaba de llegar aquí 2008 que bueno la tenemos aquí en nuestro inventario de AutoNation, Nissan, Louisville y te me vas a ir para atrás cuando te diga el precio te la puedes llevar manejando a casita por tan solo 298 dólares así como lo escuchaste aquí te la llevas en AutoNation, Nissan, Louisville y bueno si no te gusta esta camioneta no te preocupes, tenemos aún más recuerda tenemos más de mil vehículos en nuestro inventario de todos colores, tamaños y sabores así que tú encuentras aquí lo que necesitas porque lo encuentras y sé que a nuestros compitas de la construcción les encantan estas camionetas porque son muy aguantadoras y aparte pues pueden meter ahí todas sus herramientas para el trabajo y esta en particular tiene su interior de piel así que mejor aún porque aunque andes en la chamba vas a andar acá manejando de super lujo ¿te gusta esta F-150? marca el número que aparece en pantalla y te la apartamos aquí recuerda que hablamos español así que cualquier duda que tú tengas aquí te la vamos a contestar o ven y visítanos, estamos en el 35, si vienes hacia el norte la salida es la 121 te das una vueltita en U, vas a ver un letrerote que dice AutoNation, Nissan, Louisville y aquí la tenemos para ti mil vehículos en nuestro inventario, ven a visitarnos por favor o marca el número en pantalla y esta F-150 puede ser completamente tuya aquí en AutoNation, Nissan, Louisville AutoNation, Nissan, Louisville te ofrece más de mil vehículos en nuestro inventario de coches usados así que aquí vas a encontrar lo que tú andas buscando además tenemos más de 50 bancos con los que trabajamos para asegurarnos de financiarte ese vehículo que tanto te gusta lo único que tienes que hacer, marcar el número en pantalla o visitarnos en el 35 Norte la salida es la 121 en la ciudad de Louisville, aquí hablamos español y te estamos recibiendo con los brazos abiertos así que te esperamos bueno y continuamos con las camionetas porque sé que a ustedes les encantan y esta Chevy Avalanche 2012 que me acaba de llegar en color perlita muy bonita también con sus interiores de piel y quema cocos así que aunque te la lleves al trabajo también aquí puedes pasear a tu familia de súper lujo ahora te has de preguntar el precio, ¿cuál es el precio? bueno, te la puedes llevar por 499 dólares al mes aquí en AutoNation, Nissan, Louisville lo único que tienes que hacer, marcar el número en pantalla y llamar a uno de nuestros representantes que estará contestándote todas tus dudas en español para que te la puedas llevar a casita y bueno, también quiero decirte que mis amigos de AutoNation, Nissan, Louisville se preocupan en trabajar con nuestra raza hispana entonces ellos tienen más de 50 bancos disponibles para trabajar contigo para ayudarte en el proceso de financiamiento así que tienes muchas posibilidades de tú poder salir manejando de aquí de AutoNation, Nissan, Louisville una muy buena camioneta como esta Avalanche que tenemos aquí el precio nuevamente 499 dólares al mes es año 2012, muy bonita, muy cuidadita, pocas millas y solo la encuentras aquí en AutoNation, Nissan, Louisville y si te preguntas dónde están ubicados, no te preocupes, yo te digo estamos en el 35, si vienes hacia el norte, la salida es el 121 te das una vueltita en U y vas a ver nuestro letrerote que dice AutoNation, Nissan, Louisville AutoNation, Nissan, Louisville es el lugar ideal para comprar tu vehículo nuevo o usado para toda nuestra comunidad hispana visítanos en el 35 norte la salida es la 121 en la ciudad de Louisville esto es AutoNation, Nissan, Louisville y bueno mi gente, si tú estás buscando un vehículo más económico, pero donde puedas pasear a toda la familia aquí tenemos este Chevy Equinox 2009 también en nuestro inventario de AutoNation, Nissan, Louisville y que tú te puedes llevar a tu casita por tan solo 269 dólares casi nada, con 269 dólares apenas compra los pañales y por ahí pagas el bill del teléfono, ¿verdad? así que quieres traer a tu familia paseando en un buen coche pues llévate este Equinox que tenemos aquí en AutoNation, Nissan, Louisville ¿no escuchaste bien el precio? 269 dólares al mes así que si te gustó, aquí ya lo sabes, número en pantalla, marca en este momento o visítanos aquí en el dealer 35 norte, salida 121 en la ciudad de Louisville y también quiero comentarte que mis amigos de AutoNation, Nissan, Louisville tienen un servicio muy especial para ti todos los cambios de aceite duran 30 minutos así que no te tienes que estar preocupando de esperar largas filas para el cambio de aceite de tu vehículo porque aquí solamente se tardan 30 minutos y ese es un servicio que te quieren ofrecer aquí para tratarte aún mejor y que sigas eligiendo AutoNation, Nissan, Louisville como tu opción número uno en todo el Metroplex así que te gusta este vehículo, 269 dólares al mes puede ser completamente tuyo número en pantalla, llámenos señores te contestamos tus dudas en español si no llamas ahorita te vas a arrepentir porque te lo van a ganar lo tenemos aquí en AutoNation, Nissan, Louisville AutoNation, Nissan, Louisville te ofrece más de mil vehículos en nuestro inventario de coches usados así que aquí vas a encontrar lo que tú andas buscando además tenemos más de 50 bancos con los que trabajamos para asegurarnos de financiarte ese vehículo que tanto te gusta lo único que tienes que hacer marcar el número en pantalla o visitarnos en el 35 Norte la salida es la 121 en la ciudad de Louisville aquí hablamos español y te estamos recibiendo con los brazos abiertos así que te esperamos bueno y ahora tenemos este coche negro para aquellos que les gustan pues los vehículos más pequeños súper económico en gasolina es un 2012 Hyundai Elantra que también lo tenemos en el inventario aquí de AutoNation, Nissan, Louisville y te vas a ir para atrás cuando te diga el precio así que agárrese del señor del señor, señora usted o al señor que se agarre del sillón para que no se me caiga porque usted solamente tendría que pagar 199 dólares al mes así como lo escuchó lo que paga del bill del teléfono aquí lo va a pagar pero por un coche muy bonito como este 2012 Hyundai Elantra ¿te gusta? márquenle al número en pantalla y bueno también les cuento muchachos que aquí en AutoNation, Nissan, Louisville todos los coches usados certificados tienen hasta 24 mil millas de garantía o 24 meses así que si tú te llevas un vehículo de aquí de AutoNation, Nissan, Louisville no te llevas una chatarra no te llevas cualquier cosa te llevas coches de calidad y eso te lo garantizamos ¿por qué? porque AutoNation es sinónimo de poder y aquí podemos brindarte el mejor servicio y los mejores vehículos como este 2012 Hyundai Elantra que ya te lo dije 199 dólares al mes no es nada así que márquenle porque se lo va a ganar su compadre y ya cuando lo vea manejándolo se va a arrepentir va a decir ¡Chin! hubiera marcado pues aquí lo tenemos para ti por 199 dólares al mes en AutoNation, Nissan, Louisville AutoNation, Nissan, Louisville es el lugar ideal para comprar tu vehículo nuevo o usado para toda nuestra comunidad hispana visítanos en el 35 Norte la salida es la 121 en la ciudad de Louisville esto es AutoNation, Nissan, Louisville bueno señores y continuamos con el desfile de las camionetas pero ahora les traemos una más pequeña es una 2015 Nissan Frontier que tenemos aquí en nuestro inventario de AutoNation, Nissan, Louisville más pequeña lo digo yo porque a lo mejor usted nada más necesita transportar poquito material para aquellos que son pintores o que trabajan en el landscaping pues bueno esta camioneta es ideal para ustedes y aparte pues le sirve para dominguear porque aquí te cabe la familia y pues es muy bonita también y el precio en la que tú te lo puedes llevar de aquí de AutoNation, Nissan, Louisville son 399 dólares al mes que es año 2015 está súper barata la encuentras aquí en nuestro gran inventario y bueno si tú la quieres en otro color o tal vez buscas otro modelo no te preocupes porque aquí en AutoNation, Nissan, Louisville tenemos más de mil vehículos en nuestro inventario de coches usados y de garantía pues si los coches son usados no certificados no te preocupes porque también tienen garantía 60 días de garantía y pues bueno si a ti no te gustó o algo le pasó no te preocupes lo traes de regreso y nosotros aquí te lo arreglamos y te llevas manejando el vehículo que tú quieras como esta Nissan Frontier que está muy bonita en color blanco y como te digo tenemos más colores tenemos de otros modelos así que tú nada más visítanos en el 35 Norte la salida es el 121 te das una vueltecita en U y aquí nos encuentras solamente volteas a tu derecha y vas a ver el letrero grandote que dice AutoNation, Nissan, Louisville AutoNation, Nissan, Louisville te ofrece más de mil vehículos en nuestro inventario de coches usados así que aquí vas a encontrar lo que tú andas buscando además tenemos más de 50 bancos con los que trabajamos para asegurarnos de financiarte ese vehículo que tanto te gusta lo único que tienes que hacer marcar el número en pantalla o visitarnos en el 35 Norte la salida es la 121 en la ciudad de Louisville aquí hablamos español y te estamos recibiendo con los brazos abiertos así que te esperamos y continuamos con las camionetas porque me dijeron Anita queremos ver más camionetas más opciones bueno pues aquí les tengo esta 2012 Chevy Silverado que también está en nuestro inventario de aquí de AutoNation, Nissan, Louisville por un magnífico precio también de 499 dólares al mes y bueno yo sé que nuestra gente a veces se preocupa porque dice ¿y qué onda con el crédito? ¿las preguntas que yo puedo tener para ver si me puedo llevar ese coche? bueno pues te recuerdo que aquí en AutoNation, Nissan, Louisville es donde los hispanos tienen que comprar sus camionetas sus vehículos y precisamente por ello mis amigos de AutoNation, Nissan, Louisville han creado un programa especial para nosotros para nuestra raza donde si tú tienes tu ET number pues vente para acá si tienes cómo comprobar tus ingresos vente para acá que te van a contestar todas tus dudas recuerda que tenemos más de 50 bancos trabajando con nosotros así que nos vamos a encargar de que tú te lleves manejando tu camioneta como esta hermosa que tengo aquí al lado mío si es que te gusta ¿qué tienes que hacer? simplemente marcar el número que aparece en pantalla y aquí te vamos a estar atendiendo completamente en español y si no te gusta esta la quieres de otro color no te preocupes vente para acá porque nosotros lo vamos a buscar en nuestros más de mil vehículos que tenemos en el inventario para que te lleves exactamente lo que tú andas buscando y del color que tú lo quieres si te gusta esta pues bueno márquele al número en pantalla porque aquí la tenemos en AutoNation Nissan Luzville AutoNation Nissan Luzville es el lugar ideal para comprar tu vehículo nuevo o usado para toda nuestra comunidad hispana visítanos en el 35 norte la salida es la 121 en la ciudad de Luzville esto es AutoNation Nissan Luzville bueno y seguimos mostrándote vehículos de super lujo como esta 2012 Infiniti que bueno también tenemos aquí en nuestro inventario de AutoNation Nissan Luzville si a ti te gustan las camionetas de super lujo para pasear a tu familia pues esta es la indicada y la tenemos aquí en el gran inventario de AutoNation Nissan Luzville ahora te has de preguntar no pero las Infiniti están super caras no pues aquí te brindamos los mejores precios porque solamente tienes que pagar 499 dólares al mes por esta preciosa camioneta así que visítanos no tengas miedo aquí es el número en pantalla que tú tienes que marcar y bueno pues también te sigo comentando sobre mis amigos de AutoNation Nissan Luzville que se preocupan por brindarles el mejor servicio a nuestra gente así que cuando tú compras un vehículo aquí y después tienes que traerlo al taller para cualquier cosa ya sea para su cambio de aceite para su servicio mis amigos de AutoNation Nissan Luzville te brindan un vehículo para que tengas en que moverte que manejar así que no te me tienes que preocupar por nada y este es un servicio adicional que brindan aquí en AutoNation Nissan Luzville porque te quieren mantener contento te quieren mantener feliz y que vengas aquí a comprar el vehículo que tú andas buscando como esta Infiniti que ya te lo dije si te gustó y puedes pagar 499 dólares al mes marca el número en pantalla o visítanos en el 35 salida 121 porque esto es AutoNation Nissan Luzville y la tenemos para ti AutoNation Nissan Luzville te ofrece más de mil vehículos en nuestro inventario de coches usados así que aquí vas a encontrar lo que tú andas buscando además tenemos más de 50 bancos con los que trabajamos para asegurarnos de financiarte ese vehículo que tanto te gusta lo único que tienes que hacer marcar el número en pantalla o visitarnos en el 35 Norte la salida es la 121 en la ciudad de Luzville aquí hablamos español y te estamos recibiendo con los brazos abiertos así que te esperamos y ahora nos mostramos un vehículo un poco más pequeño pero también muy bonito que tenemos aquí en AutoNation Nissan Luzville color azul 2014 este Hyundai Accent que tú te puedes llevar a casita por tan solo 229 dólares casi nada casi regalado y bueno este tipo de coches es perfecto porque no gasta mucha gasolina pero pues te lleva donde tú quieres llegar ya sea a la chamba por ahí a pasear los domingos con la familia y si te gusta pues lo tenemos aquí esperándote para que te lo lleves manejando a casita por 229 dólares al mes y ya te lo sabes pues si lo quieres en color azul o en otro color tú vente visítanos porque tenemos más de mil vehículos en nuestro inventario y para eso del financiamiento no te me preocupes lo que queremos aquí es contestarte todas tus dudas porque tenemos más de 50 bancos con los que trabajamos aquí en Autonation East and Louisville y pues vamos a encontrar la mejor manera y ayudarte para que tú te puedas llevar manejando este precioso vehículo si es que te gustó 229 dólares al mes nada más márquele al número que aparece en pantalla y márquele ya porque si no lo haces te lo van a ganar y te vas a estar arrepintiendo ya cuando lo veas ahí en el Metroplex en las carreteras vas a decir chin yo lo vi primero en Autonation East and Louisville pero no llamé así que no deje para mañana lo que puede hacer hoy señores lo tenemos aquí en Autonation East and Louisville lo quieres ver en persona pues visítanos 35 salida 121 en la ciudad de Louisville Autonation East and Louisville es el lugar ideal para comprar tu vehículo nuevo o usado para toda nuestra comunidad hispana visítanos en el 35 norte la salida es la 121 en la ciudad de Louisville esto es Autonation East and Louisville y porque siguen pidiendo camionetas siguen pidiendo querer ver trocas pues aquí les tenemos esta 2012 Chevy Silverado muy bonita también súper cuidadita y para aquellos que andan buscando una camioneta para la chamba pues aquí la tenemos 2012 Chevy Silverado en el inventario de Autonation East and Louisville por tan solo 269 dólares al mes casi casi regalada así que si a ti te gusta marca el número en pantalla o visítanos aquí personalmente en el dealer porque te vamos a recibir con los brazos abiertos y dispuestos a contestarte todas tus dudas y en español además te recuerdo que todos los vehículos usados certificados que tenemos aquí en Autonation East and Louisville tienen 24 meses de garantía o hasta 24 mil millas así que cuando tú te llevas un vehículo de aquí no te vas a andar preocupando en que se te quede en la esquina que ya no funcionó todos pasan por nuestros talleres y por nuestros especialistas así que cuando tú te lo llevas de aquí es porque te lo llevas muy bien para que te pues para que te dure lo goces y lo disfrutes con tu familia como esta Chevy Silverado que tenemos aquí mostrándote en este momento por 269 dólares al mes un muy buen precio ¿verdad? que solamente lo encuentras en Autonation East and Louisville porque recuerda que aquí te mostramos los mejores precios en todo el Metroplex y los mejores vehículos con nuestro más de mil vehículos en nuestro inventario solamente visítanos aquí en Autonation East and Louisville Autonation East and Louisville te ofrece más de mil vehículos en nuestro inventario de coches usados así que aquí vas a encontrar lo que tú andas buscando además tenemos más de 50 bancos con los que trabajamos para asegurarnos de financiarte ese vehículo que tanto te gusta lo único que tienes que hacer es marcar el número en pantalla o visitarnos en el 35 Norte la salida es la 121 en la ciudad de Louisville aquí hablamos español y te estamos recibiendo con los brazos abiertos así que te esperamos y para aquellos que quieren ver vehículos aquí les mostramos este hermoso 2012 Chevy Malibu que también tenemos aquí en el inventario de Autonation East and Louisville y te me vas a ir para atrás cuando te diga el precio señor agárrese ahí de la señora y este ahora que hablo de señora se lo podrías comprar perfectamente a tu esposa que trabaja bien duro te cuidan los niños y aparte estoy segura que te hace tortillas en la mañana para que te lleves al lonche y si no señora pues consiéntalo para que le compre este precioso Malibu por tan solo 259 dólares al mes así como lo escuchaste ¿a poco no vale la pena pagar 259 dólares al mes y que te consientan bien con ese lonchecito calientito todos los días? pues bueno vente para acá y visítanos en Autonation East and Louisville porque aquí lo tenemos para ti y te recuerdo que todos los vehículos usados aunque no estén certificados aquí en Autonation East and Louisville tienen 60 días de garantía y algo mejor déjame te digo que mis amigos de Autonation East and Louisville si tú compras un vehículo usado y no te gusta te lo llevas manejando tienes hasta 3 días en regresarlo al dealer y te regresan tu dinero así que aquí lo que queremos es que tú estés contento y que lo que te lleves te haga feliz simplemente marca el número en pantalla o visítanos en el 35 Norte salida es la 121 a tu manita derecha vas a ver un letrero gigante que dice Autonation East and Louisville y aquí estamos nosotros esperándote Autonation East and Louisville es el lugar ideal para comprar tu vehículo nuevo o usado para toda nuestra comunidad hispana visítanos en el 35 Norte la salida es la 121 en la ciudad de Louisville esto es Autonation East and Louisville y miren nada más lo que me acaba de llegar yo sé que a muchos les encanta la adrenalina lo extremo irse por ahí de camping a Oklahoma y bueno pues si andas en busca de un Wrangler un Jeep Wrangler pues aquí lo tenemos también en el inventario de Autonation East and Louisville este es año 2013 en color blanco super cuidadito y bien aguantador así que te gustan las actividades extremas tienes que estar manejando este Jeep Wrangler y ahí te va el precio más te va a gustar cuando nosotros te demos el precio porque te lo puedes llevar a casita por tan solo 499 dólares al mes como tú lo escuchaste 499 dólares al mes así que no pierda tiempo señor y márquenle al número que aparece ahí en pantalla y pues bueno mis amigos de Autonation East and Louisville están preocupados por nuestra comunidad hispana así que han creado un programa especial para nosotros donde si tú tienes tu IT number como nosotros le llamamos lánzate para acá y te vamos a explicar para que tú puedas llevarte este coche y te lo lleves manejando a casita recuerda visítanos en el 35 norte la salida es la 121 en la ciudad de Louisville 499 dólares y este Jeep puede ser completamente tuyo a mí en lo personal me encanta imagínate ahí domingueando por ahí paseando por el Metroplex manejando este precioso Jeep y lo mejor el precio 499 dólares al mes y lo tendrás tú mañana mismo en tu casita Autonation East and Louisville te ofrece más de mil vehículos en nuestro inventario de coches usados así que aquí vas a encontrar lo que tú andas buscando además tenemos más de 50 bancos con los que trabajamos para asegurarnos de financiarte ese vehículo que tanto te gusta lo único que tienes que hacer marcar el número en pantalla o visitarnos en el 35 norte la salida es la 121 en la ciudad de Louisville aquí hablamos español y te estamos recibiendo con los brazos abiertos así que te esperamos bueno señores y ahora les presentamos este hermoso 2012 Kia Optima que bueno también es algo de lo que tenemos en nuestro inventario de Autonation East and Louisville y te va a encantar cuando te diga el precio también porque te lo puedes llevar manejando a casita por tan solo 229 dólares al mes así que bueno a lo mejor tú no andas buscando vehículo pero tal vez tu comadre tu compadre ahí en las clases de Zumba o en la Constru te dijeron oye no has visto por ahí un coche bonito ando buscando diles diles que aquí los tenemos en Autonation East and Louisville y tan solo por 229 dólares al mes tú te puedes llevar este precioso Optima que tenemos aquí y bueno pues lo único que tienes que hacer marcar el número que aparece en pantalla o visitarnos en persona tenemos un gran personal aquí que habla español así que van a estar dispuestos a contestarte todas tus preguntas y bueno ni te digo lo interior porque está precioso súper bien cuidadito y tú vas a poder andar manejando de lujo ahí tu vehículo por todo el Metroplex y si te preguntan ¿dónde lo viste? pues aquí en Autonation Nissan Louisville donde todos nuestros coches certificados usados tienen hasta 24 meses de garantía o 24 mil millas ¿quién te ofrece todo eso? pues solamente Autonation Nissan Louisville y estamos aquí esperándote hablando español y ofreciéndote más de 50 bancos disponibles a hacer tu financiamiento para que manejes este coche de tus sueños aquí en Autonation Nissan Louisville Autonation Nissan Louisville es el lugar ideal para comprar tu vehículo nuevo o usado para toda nuestra comunidad hispana visítanos en el 35 norte la salida es la 121 en la ciudad de Louisville esto es Autonation Nissan Louisville bueno mi gente y esperamos que la hayan pasado muy bien acompañándonos en este programa muchísimas gracias nosotros los saludamos desde Autonation Nissan Louisville recordándote que visita nuestro dealer en el 35 norte salida 121 te das una vuelta esto en la ciudad de Louisville y aquí te estamos esperando con los brazos abiertos y nuevamente te digo si no viste en pantalla lo que tú andas buscando no te me preocupes más de mil vehículos en nuestro inventario de coches usados están aquí esperándote a ti así que visítanos o llama al número en pantalla nosotros te mandamos muchos muchos abrazos gracias por habernos acompañado y bueno antes de irme también quiero decirte que Autonation es sinónimo de poder y queremos poder ayudarte con más de 50 bancos que trabajan con nosotros para tu financiamiento no hay excusa para que no andes manejando el coche que siempre has soñado con los mejores precios en el Metroplex que más quiere que más quiere ahí es Subo si no viste en pantalla lo que buscas visítanos en el 35 Norte salida 121 esto es Autonation Nissan Luzville Autonation Nissan Luzville te ofrece más de mil vehículos en nuestro inventario de coches usados así que aquí vas a encontrar lo que tú andas buscando además tenemos más de 50 bancos con los que trabajamos para asegurarnos de financiarte ese vehículo que tanto te gusta lo único que tienes que hacer marcar el número en pantalla o visitarnos en el 35 Norte la salida es la 121 en la ciudad de Luzville aquí hablamos español y te estamos recibiendo con los brazos abiertos así que te esperamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!